Hola amigos sean bienvenidos a Cosmoboom TV, el canal donde te mantiene informado de todas las novedades de tus artistas favoritos de la música sureña. Hoy hablaremos de Estefania Aguilar, empecemos con el video. Estefania Aguilar, cantante boliviana y que recientemente sacó una primicia al lado de Edmundo Rangel. El tema el cual titula Amor Eterno, que está teniendo mucha aceptación por parte de sus seguidores en Perú como en Bolivia. Hace un par de semanas Estefania publicó en su página de Facebook una foto al lado de su hermoso bebé, donde muchos de sus seguidores le dijeron que no la cuida bien. Al parecer en la foto que subió se le ve a su bebé un poco descuidado y que donde los comentarios no se hicieron esperar y esto fue lo que dijeron. Estefania debes cambiarlo también de ropita a tu hijo, no solo tú debes vestirte de lo mejor, ¿y a tu hijo qué? Eso no habla bien de una madre. Yo antes que mis hijos prefiero pasar el hambre y frío, pero mis hijos son lo primero y que estén bien de alimentación y su ropita. Y entre otros comentarios. Y también existen comentarios los que la defienden a nuestra Estefania Aguilar. Hermoso bebé, bendiciones para ti Estefania Aguilar. No comparto la opinión que tienen, la ropa no nos hace ni menos ni más personas. El corazón y la humildad nos hacen mejores personas, así que mi reina bella a darle con todo y hacia adelante. Y claro que también Estefania Aguilar se manifestó, donde dijo que muy pocos piensan con la cabeza. Y claro, la honestidad y la humildad está por encima de todo y le decimos a nuestra Estefania Aguilar que siga con sus éxitos y muchas bendiciones para toda su familia. Y eso es todo por el día de hoy, nos vemos en el próximo video. Esto es Cosmoboon TV, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestro siguiente video. Chao, chao.